sí buenos días a todos vamos a avanzar un poquito más con un poco el día en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo realizar un cronograma y para qué sirve vale me lo habéis pedido en algún comentario de algún bid entonces bueno como siempre recordaros que yo estoy abierta a comentarios y si estáis interesados en algún contenido especial o tienes de tener más inquietudes en Power BI o en Excel pues estoy abierta a que me los hagáis llegar intentaremos darle salida en los próximos vídeos bueno un cronograma para qué sirve un cronograma es un objeto visual que para lo que sirve es para representar gráficamente proyectos y que nos ayuden a analizar el grado de consecución de esos proyectos en el plazo que hemos estimado en un principio es decir yo en este cronograma por ejemplo tengo varios proyectos tengo el proyecto 1 el proyecto 2 y el proyecto 3 los proyectos lo divido en tareas para conseguir la realización de los mismos cada una de las tareas las asignó a determinados departamentos y dentro de determinados departamentos lo asignó a determinadas personas y además asignó una fecha de inicio y una fecha de fin a cada una de las tareas de manera que cuando yo mire el cronograma lo que quiero es rápidamente ver cómo va cada uno de mis proyectos ver dónde está habiendo problemas para llegar a conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto en un principio cuando podemos saber cómo lo podemos hacer lo primero que vamos a hacer si no sea un poco bien blanco vale vamos a subir la información con la que vamos a trabajar la tengo en excel me voy a obtener datos de excel busco el pichero de excel que es este de aquí vídeo 50 de datos o lo dejaré de todas formas abajo en descripción vídeo por si queréis utilizar estos mismos datos para practicar vosotros con este objeto vale le doy abrir está creando la conexión me aparece un listado con las diferentes pestañas que tiene mi libro de excel que en este caso tiene una única pestaña con información vale que sería esta de aquí vale le digo cargar está aquí la vamos a quitar que esta es una hoja anterior que tenía cuando estaba probando para preparar el vídeo voy a dejar que está aquí vale esta de aquí es la información que contiene el fichero de excel que os dejaré abajo en la descripción del vídeo si yo quiero ver cuál es el contenido de esta hoja de excel me voy aquí al apartado de datos vale y visualizo la información entonces con qué información voy a trabajar yo tengo una tabla de este con diferentes campos el primero es el proyecto voy a trabajar con tres proyectos vale proyecto 1 2 y 3 cada uno de los proyectos yo los he dividido en diferentes tareas vale vamos a hablar de proyectos de informática es un proyecto va a ser ir a una empresa intentar cerrar una venta para implantar una determinada aplicación informática y lo vamos a dividir en pasos entonces cuáles son las tareas que yo he incluido pues primero el cierre de la venta vale el ir a ver al cliente cerrar la venta una vez que hemos cerrado la venta tenemos que seguir y analizar cuáles son las captaciones específicas del cliente porque va a ser una aplicación a medida la que vamos a desarrollar después una vez que hemos captar la necesidad del cliente vamos a hacer el desarrollo de la aplicación vale una vez que hemos desarrollado la aplicación tendremos que ir a las oficinas del cliente implantar el programa y después tendremos un contrato de post venta y un servicio de post venta vale esas son las tareas en las que voy a dividir cada uno de los proyectos vale son tres proyectos por lo tanto se implantarían en diferentes clientes con diferentes fechas cada una de las tareas será asignado un departamento diferente el cierre de la venta comercial la captación de las necesidades del cliente y el desarrollo de la aplicación al departamento de desarrollo la implantación de las oficinas en las oficinas del cliente al departamento de implantación y luego el cierre de contrato de post venta y la ejecución del servicio de post venta al departamento de post venta luego trabajaremos con cuatro departamentos comercial desarrollo implantación y post venta después dentro de cada departamento tengo diferentes recursos que serían diferentes personas vale entonces he puesto las iniciales únicamente voy a trabajar con seis personas vale y luego tengo una fecha de inicio y una fecha de fin para cada una de las tareas y por último tengo un porcentaje de realización es decir yo aquí voy a ir controlando el porcentaje de realización de cada una de las tareas dentro de mis proyectos y una vez que yo tengo esto lo que voy a hacer es crear un cronograma que me va a ayudar rápidamente a analizar cómo van mis proyectos y aquellos proyectos que están ejecutando las tareas en plazo que van bien y aquellos en los que nos están ejecutando en plazo para poder analizar cuál ha sido el problema y buscar una solución entonces me voy aquí al icono de informe tengo un lienzo en blanco y lo que voy a hacer es elegir el objeto que me va a ayudar a crear el cronograma vale el objeto no viene por defecto en power bi sino que tenemos que descargarlo para descargarlo podéis ir aquí a los tres puntitos vale o podéis ir aquí a más objetos visuales desde absurdo vale no lo voy a hacer porque ya lo he hecho en otros vídeos como tenemos que entrar para descargar el objeto vale tenéis que descargar este que está aquí gantt 223 os dejaré de formas aquí arriba algún enlace con algún vídeo donde he descargado objetos de absurdo para que veáis cómo realizarlo es muy sencillito vale ya os digo tenéis que entrar buscar gantt 223 le decís que queréis descargarlo os aparecerá descarga completa y una vez que esté la descarga os aparecerá este icono de aquí vale bueno pues una vez que tenéis el icono lo seleccionáis y aquí tenemos el objeto que vamos a utilizar voy a hacer un poquito más grande vale entonces siempre que yo elija un objeto bueno me inserta primero aquí un cuadro de texto como el que tengo en el vídeo demo vamos a poner aquí cronograma cronograma vale vamos a poner el tamaño de la letra un poquito más grande en negrita centrado esto vamos a hacer un poquito más pequeño vale y me lo voy a llevar a aquí arriba lo voy a llevar aquí arriba aquí tengo el título vale y le voy a dar un color de fondo el color que quiero es negrita vale y aquí lo que voy a hacer va a ser cambiar el color de la fuente lo voy a poner en un color blanco vale ya lo tengo bueno una vez que tengo el título vamos a ver el objeto que vamos a analizar vale me sitúo sobre él como siempre que elijo un objeto los tres iconos vale campos formato analytics campo para lo que me sirve es para diferentes opciones donde ubicar mis campos vale para que me funcione el objeto formato para darle diseño vale es decir para cambiar el tipo de letra el color el tamaño de la fuente etc vale y luego tengo la analytics que analytics solamente funciona en alguno de los objetos no en todos vale os dejaré aquí arriba un enlace con algún vídeo que ya he subido en relación con analytics que puede ser bastante interesante vale subir uno para hacer explicaros cómo hacer estimación de ventas o previsiones o proyecciones de ventas bueno podemos empezar con el primero de ellos aquí lo primero que voy a hacer es ir ubicando los diferentes campos lo primero que voy a hacer es los proyectos me lo voy a llevar a primario vale dentro de mis proyectos yo los he dividido en tareas por lo tanto las tareas me llevo aquí el apartado de tareas vale y esto ya va tomando forma vale si os dais cuenta aquí tengo mi proyecto dentro de cada uno de mis proyectos las tareas en las que yo he dividido los tres proyectos con los que cuento después qué más voy a poner una fecha de inicio para cada una de las tareas y una fecha de fin vale entonces fijaros lo que me ha hecho me ha creado un proyecto me ha puesto las diferentes tareas dentro del proyecto y me ha puesto una fecha de inicio y una fecha de fin vale por lo tanto yo sé que el proyecto 1 por ejemplo la tarea cierre venta va a empezar el 1 de enero del 2020 y va a terminar el 10 de enero del 2020 la siguiente tarea va a empezar el 11 de enero termina el 25 del 2 y así sucesivamente vale entonces si me voy desplazando pues me ha creado barras en función de la fecha de inicio y finalización de las diferentes tareas en las que se divide cada proyecto vale que más si yo me desplazo a la derecha aquí tenéis una línea de puntos que lo que me indica es la fecha actual vale yo este vídeo lo estoy grabando el 22 de agosto vale por lo tanto todo lo que estuviera a la izquierda de esta línea en teoría debería estar realizado si hubiéramos cumplido el objetivo que nos hayamos propuesto y lo que esté a la derecha debería estar pendiente de ejecutar vale si ya está ejecutado pues mucho mejor porque vamos con vamos cumpliendo los objetivos con anticipación de lo que nos hayamos propuesto vale entonces cómo puedo hacer para ver yo eso de forma rápida bueno pues para eso tengo aquí otro apartado que es el de porcentaje de finalización me va a llevar este campo de aquí a porcentaje de finalización vale qué es lo que hace lo que hace es que me divide las barras en dos tonalidades vale aquellas que están completamente terminadas aparecen en una tonalidad más oscura por ejemplo esta o esta o esta o esta y aquellas que no se han realizado al 100% me lo dividen en dos tonalidades por ejemplo esta de aquí del proyecto 2 el desarrollo de la aplicación está conseguida en un 85 por ciento vale por lo tanto la barra me marca un 85 por ciento de la barra en una tonalidad más oscura y un 15 por ciento me lo deja en tono más clarito de manera que yo ahora sí puedo ver rápidamente el grado de consecución de cada una de las tareas pero además yo puedo seguir analizando es decir cada una de las tareas perdón de los proyectos se divide en diferentes tareas y las tareas han asignado diferentes departamentos vale qué ocurre si yo por ejemplo quiero saber cómo funciona cada departamento pues yo lo que puedo hacer es utilizar un campo para que cada una de las tareas les asigne un color diferente en función del departamento que tenga que ejecutarla para ello lo que voy a hacer es irme otra vez aquí a mi tabla de datos me acoger departamento y me lo voy a llevar aquí a leyenda y fijaros ya me ha cambiado las barras vale de manera que tengo aquí cuatro departamentos con los colores que le ha asignado comercial aquellas barras que tengan un tono malva pues son de comercial vale aquellos que tengan una tonalidad azul oscuro son de desarrollo si yo me voy hacia la derecha yo puedo ver por ejemplo cómo me ha funcionado el departamento comercial vale o el departamento de desarrollo implantación o postventa vale pero qué ocurre que yo aquí también la periodicidad que le tengo puesto mi cronograma pues es muy expandida vale tengo puesta una periodicidad semanal entonces que ocurre que mi cronograma es muy extenso entonces yo lo que puedo hacer para empezar a analizar mi cronograma es cambiar la periodicidad como lo puedo hacer pues muy sencillo me voy aquí al rodillo y en el rodillo busco tipo fecha y en tipo fecha que lo tengo en semana lo voy a cambiar por ejemplo a mes esto me ayuda rápidamente a tener una primera visión de cómo va la consecución de el objetivo que me haya propuesto por ejemplo el proyecto 1 pues mira veo que está ejecutado en su modalidad oscura si hubiera el proyecto 2 veo que el cierre de la venta así que está conseguido la captación también este de aquí está conseguido el 85 por ciento 85 50 y bueno y aquí pues posventa pues no se está ejecutando y así puedo seguir analizando el resto de proyectos pero además puedo incluir también más información porque porque yo los proyectos los tengo divididos en tareas las tareas las tengo asignada departamentos y ya lo puedo identificar por las diferentes tonalidades de las barras pero además dentro de cada departamento yo puedo tener un recurso o varios recursos vale y a lo mejor quiero saber cómo ha funcionado una determinada persona y si está consiguiendo las tareas en plazo vale pues para eso yo puedo seguir completando más información que me voy aquí al apartado de campos cojo recurso y me lo llevo aquí el apartado de recursos y aquí justo a continuación me aparece a qué recurso o persona le tengo asignada a cada tarea vale de manera que yo puedo ver cada una de las personas y está consiguiendo los objetivos que en un principio propusimos o no qué más puedo cambiar por ejemplo este apartado de aquí del departamento en lugar de que me coma espacio de mi gráfico lo puedo cambiar la ubicación vale voy a coger leyenda y en leyenda que está puesta en la posición de la derecha y voy a decir que lo quiero en la posición superior me la subí de arriba vale vale y así tengo más espacio para mi cronograma qué más qué más puedo hacer además de tener mi cronograma yo lo que puedo es ayudarme con segmentadores para ayudarme a realizar el análisis vale entonces imaginaros yo pincho fuera en una zona en blanco de mi lienzo me voy aquí a segmentador y en segmentador voy a elegir por ejemplo proyecto me aparece aquí el segmentador lo voy a cambiar me voy a venir aquí al rodillo y en el rodillo en general le voy a decir que quiero una orientación horizontal vale pues así lo tengo entonces qué ocurre que yo por ejemplo imaginaros que quiero hacer un análisis del proyecto 2 y automáticamente me filtra el proyecto 2 o el proyecto 3 o el proyecto 1 pero que más imaginaros que yo quiero seguir haciendo análisis con segmentadores yo me vengo aquí le voy a decir que quiere insertar otro segmentador y le voy a decir que quiero insertar un segmentador por departamentos lo mismo voy al rodillo y decir que quiero una ubicación en horizontal que me gusta más vale bueno pues imaginaros que yo lo que quiero es hacer un análisis por departamentos para saber si los departamentos están cumpliendo las plazos o no por ejemplo comercial me hace el filtro de los tres proyectos las tareas que tengo asignado a comercial y veo que comercial está trabajando bien vale porque porque están todas marcadas en una tonalidad oscura vale si por ejemplo me voy a desarrollo pues veo que algunos sí pero otros no me ha conseguido realmente cumplir las plazos que habíamos propuesto en un principio si no había implantación pues lo mismo si no había post venta lo mismo y quiero además seguir realizando más análisis entonces yo lo que puedo es venirme aquí decir que quiero meter a otro segmentador por ejemplo por recurso vale para saber cómo me ha funcionado cada uno de las personas dentro de en mi análisis no me vengo aquí lo mismo voy a cambiarlo orientación horizontal vale pero porque me gusta más me gusta más para visualizarlo bueno entonces imaginaros que yo quiero hacer un análisis en lugar de por yo puedo ya tengo diferentes opciones para hacer un análisis bien por un proyecto vale que lo veo rápidamente o bien por departamento para saber cómo me está funcionando voy a quitar este filtro porque los filtros se pueden acumular por ejemplo post venta pues veo cómo está funcionando el departamento de post venta los diferentes proyectos vale pero qué ocurre si yo quiero ver cómo me está funcionando cada uno de mis recursos por ejemplo imaginaros que yo quiero ver cómo está funcionando ss bueno pues veo que aquí sí que ha entrado ha cumplido su tarea en plazo aquí no y aquí no va con retraso vale rb por ejemplo bueno pues el revés sí que ha cumplido sus tareas en plazo rs pues a lo mejor debería tener una reunión y saber exactamente cuál es el problema bueno pues esto es una ayuda para conseguir tener una herramienta que os ayude a minimizar el tiempo necesario para controlar las tareas de determinados proyectos como es una herramienta bastante útil sobre todo es para pues para determinadas actividades que más otra cosita que podemos también incluir imaginaros que yo quiero incluir un segmentador con por ejemplo la fecha voy a poner la fecha fina bueno pues me sale aquí una barra del tiempo donde yo puedo filtrar exactamente qué periodo es el que yo quiero analizar vale lo tengo en meses voy a cambiarlo vale voy a cambiarlo voy a decirle que en lugar de que me aparezca en meses quiero que me aparezca por ejemplo en semanas vale que en semanas no me cabe en la visualización de la pantalla toda la información entonces imaginaros y decir pues mira yo quiero ver cómo ha funcionado desde el segundo trimestre por ejemplo del año bueno pues digo pues es del 1 del 4 quiero que me filtres hasta el 30 de junio bueno pues aquí tengo la información filtrada desde el segundo trimestre para ver exactamente cómo ha funcionado dentro del segundo trimestre por ejemplo a ver cómo ha funcionado jp bueno pues se ve mal o rc si ha tenido y tareas en esta fecha bueno pues vamos a quitar el filtro quito el filtro vale y lo tengo todo visualizado bueno pues como veis eso es una herramienta que puede ser bastante útil de determinadas actividades pues nada más espero que os haya resultado de utilidad y nada si ha sido así os agradecería que le dirías a un like y como siempre os animo a que os suscribáis al canal si consideráis los contenidos interesantes muchas gracias y que tengáis un buen día